Queremos saludar a toda la gente amiga que está pendiente a esta navegación. Esta navegación es un raíz cultural y de concientización rumbo a la fiesta nacional de Chavamé. Salimos de San Ignacio, Misiones, y vamos a llegar, si Dios quiere, a la Playa Arasatí en compañía de los amigos del ballet de Loreto, del ballet San Juan, los amigos que nos esperan en las costas de San Ignacio, de Posadas, de Ituzaingó, de Itebaté, de Paso de la Patria y de Corrientes. Nuestro querido amigo Toto, el pescador mayonero, la gente del Chaco, ¿qué buscamos con esto? Que tomemos conciencia del valor que tiene cuidar esta fuente de vida que es el agua. Un río cada vez más contaminado, un río cada vez más comprometido por el ser humano, que todavía no se ha dado cuenta de que esta gran riqueza de nuestra región se llama Río Paraná, se llama Agua Dulce. El Paraná es Chavamé, rumbo a Corrientes, porque la fiesta nacional del Chavamé nos espera. Guitarra, arpa y acordeón, y este pedacito de la canción que dice así. El Paraná es Chavamé, el Paraná es Chavamé, y en cada gota vuelvo a ser la correntada que llevó a enamorar mi corazón. El Paraná es Chavamé, el Paraná suena y verás, que inventa pueblos en su andar, soy navegante y timonel, el Paraná es Chavamé. El Paraná suena y verás, soy navegante y timonel, guitarra, arpa y acordeón, el Paraná es Chavamé. El Paraná es Chavamé. Río Libre para todos, muchas gracias. ¡A vos! Río Libre para todos.